Coahuila es la única entidad del país que tiene reservas económicas, afirmó el gobernador Rubén Moreira Valdés, quien habló sobre la alta calificación crediticia que le otorgó la empresa Fitch Rating a las finanzas estatales que permitirá al Estado pagar menos intereses y agregó que su administración está haciendo mucha obra pública y sin apalancamientos financieros. De una muy buena administración, de nuestra recaudación evidentemente, esas calificaciones a nosotros nos sirven para mejorar nuestras tasas de intereses, para ahorrar dinero, cuando se negoció la deuda se estableció que a la mejora de la calificación disminuían los pagos por intereses, entonces no necesitamos apalancamiento, mi gobierno ha decidido que no necesita apalancamiento, traemos un volumen de obra muy bueno en el rubro de los estados que no apalancan, tiene reservas, es algo que no se ha dicho, somos un Estado que tiene yo creo que alrededor de 800 millones de pesos en reservas, de ahorro, no hay otros estados que tengan reservas, nosotros tenemos reservas económicas, para cualquier contingencia nosotros tenemos dinero guardado en los bancos. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.